Si no lo hice Pero no me voy a acudir Y eso, y eso, y eso Y al final no pasó nada Yo seguiré Porque yo me perdí Pero con ir al consón me encontré Y otra vez Te dejo con la mano al aire Y pa' que te lo jose y no baile Y que lo que ella le de chile al revés A la luna la doy y a la fe